Muy buenas tardes, amigos y amigas de los medios. Un saludo al pueblo hondureño a través de ustedes. Este día quiero referirme a algunos temas de importancia a nuestro criterio, que el pueblo debe de conocer, algunos con mayor profundidad y otros por primera vez. Muchas gracias. Quiero hacer eco que la decisión que hemos tomado con respecto a la unión aduanera que el día de ayer hemos comenzado con Guatemala, de acuerdo al estudio que ha hecho la Cepal, tendrá un alto impacto positivo en la economía hondureña. Y eso para nosotros termina en algo que es muy ansiado por el pueblo hondureño, y es empleo y circulante, ingresos, oportunidades, a raíz de más inversión y de también una simplificación en el comercio y en el tránsito de las personas. Solo para que tengan ustedes idea, estaríamos hablando dentro del territorio centroamericano de prácticamente el 50% del territorio de Centroamérica estaría destinado a esta unión aduanera o un comercio libre en este sector. Pero estamos hablando del mayor mercado en términos de personas, consumidores que mueven la economía a nivel de Centroamérica. Tengo la intención de aprovechar esta próxima reunión de SICA en Costa Rica, de hablar con el presidente Sánchez Serén y volver a tocar el tema de la incorporación de El Salvador a la Unión Aduanera. Pero también, a mi regreso, estaré hablando con el presidente Ortega, con quien ya había conversado la incorporación de Nicaragua también a la Unión Aduanera. Y de igual manera, con el presidente Solís de Costa Rica. Creo que es necesario seguir conversando las bondades para todo el mercado centroamericano si se da esta unión aduanera. En ese sentido, creemos que es un gran primer paso. Y también reiterarles que esto puede producir, de acuerdo a los cálculos que se han hecho, alrededor de 51 mil nuevos empleos, solo entre la Unión Aduanera de Guatemala y Honduras. Pero también es un proceso. Como es nuevo, es único en el continente, vamos a encontrar valladares y situaciones que hay que ir revisando en el camino. El otro tema que quiero tocar hoy es el tema de la energía. Es lamentable conocer la falta de planificación y además la falta de acción de gobiernos anteriores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Para ponerlos en perspectiva, algo que se planifica hoy en energía en cualquier país del mundo tendrá su repercusión probablemente siete, ocho, diez años después. Así de dinámico es esto, porque se tienen que ver una serie de factores que están en juego. Pero en ese sentido, la ENE tiene que hacer su parte y eso pasa por revisar también la conducta de sus propios funcionarios y servidores públicos, que en algunas ocasiones también se han prestado a afectar la empresa con tal de tener una ganancia personal. Eso ha sido Vox Populi, está en un proceso de investigación y de esa manera también estamos identificando los posibles participantes de un boicot desde la empresa. Luego tenemos algunos ex empleados que se fueron a trabajar a la empresa Energía de Honduras, EH. Y en ese sentido también existe una falta de claridad en la complementariedad que debe de darse entre ambas empresas, la ENE y la empresa eléctrica Honduras. En ese sentido, también la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica debe jugar un rol en esto. Así es de que aquí todos estos actores deben de hacer lo que corresponde para lograr un efectivo sistema de energía. Lo triste es que por no haber hecho muchas cosas tiempo atrás, ahora tenemos un sistema tan deficiente que en tramos largos, si hoy se genera energía en este punto y para trasladarla a este, probablemente la mitad de la energía se pierda en el camino. Luego tenemos que del lado de los generadores reciben un precio bastante considerable, beneficioso para ellos, pero son los mismos que están diciendo que hay que bajarle al consumidor. Y claro que hay que bajarle, pero también hay que revisar esos contratos, porque no podemos tener energía más cara de lo que es justo. Y aquí hay que cuidar el tema de la seguridad jurídica, pero seguridad jurídica no significa que el pueblo, o en este caso la ENE, debe de cargar con un contrato leonino, o aunque no se considere leonino, pero si se considera arriba de lo prudente en términos de ganancia por la operación, por el capital que tiene en juego esa empresa, también tenemos que revisarlo. Es en el mejor interés de todos los que están en la transmisión, en la generación, en la distribución, los que están como consumidores y de la misma ENE y de los demás, sean actores públicos o privados, resolver este tema y tener un sistema justo, esa es la palabra clave. Bueno, en ese sentido, todos o por lo menos la mayoría en Honduras estamos claros que aquí ya no se pueden seguir aceptando excusas, aquí se tienen que dar resultados. Y para eso, si hay funcionarios en la ENE o en las otras entidades públicas que están en el sistema eléctrico, que no entienden que hay que arreglar esto, o no lo quieren hacer por cualquier situación que sea, o no tienen la capacidad, pues mejor que sean a un lado, porque si no, tenemos que hacerlo a un lado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si hay empresarios que creen que pueden seguir evadiendo su responsabilidad de pago con la ENE, porque ha sido también Vox Populi el latrocinio que se ha dado principalmente en los grandes consumidores de energía, al no pagar la energía, eso se acabó también. Luego, si tenemos empresarios que generan energía a un alto costo para la ENE y en consecuencia a un alto costo para el consumidor, eso también se tiene que terminar, porque no es justo. Luego, si tenemos empleados que por conflictos entre ellos, entre una empresa y otra, o por conflictos ideológicos, o porque son parte de determinada institución política con el ánimo de hacer quedar mal a la ENE para que quede mal con el pueblo, o quieren hacer quedar mal a la empresa para que quede mal con el pueblo, también la investigación que está en proceso nos va a arrojar eso y tenemos que llevarlos a los tribunales para que ahí se defiendan de la acusación que eventualmente tiene que presentarse. Pero ya no podemos seguir postergando estas decisiones. ¿Es complejo? ¿Va a ser difícil? Claro que sí. Van a haber reacciones un poco amargas, complicadas, pero hay que resolverlo. Y si también tenemos a más los hondureños, empresarios o no, que tienen conectado su casa, su empresa, al sistema eléctrico sin pagar, también se acabó. Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. También quiero comentarles que he conocido las acciones que se tienen planificadas para expandir la ENE y todo lo que es el sistema eléctrico del país, acciones de generación, transmisión, distribución y estamos dándole un seguimiento muy cercano. He dado instrucciones al ministro coordinador de gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, que él presida esa operación y que me esté informando diariamente para poder avanzar con mayor diligencia. En ese sentido, acciones inmediatas. La ENE instalará cuatro transformadores móviles de 25 megavatios, tres en San Pedro Sula y uno en Tegucigalpa. Estaremos vigilando que se cumpla y que también los medios de comunicación, la ciudadanía acompañe la vigilancia de estos procesos, el monitoreo. El primero de estos transformadores estará en el sector de Armenta, en San Pedro Sula y aliviará la sobrecarga de los transformadores de potencia de las subestaciones de Bellavista y Bermejo y se dispondrá de capacidad adicional de transformación para suplir la demanda proyectada a todo lo que es la zona noroeste de San Pedro Sula y a este complejo de Altia que tiene muchos negocios como inquilinos. El segundo transformador estará en el sector de La Puerta, en San Pedro Sula. Se garantizará la disponibilidad para el verano del año 2018 y se minimizarán las fallas ya que se descargarán los tres transformadores de potencia existentes de esa subestación. El tercero, en Choloma. Eso va a posibilitar que el transformador de potencia instalado pueda llevar toda la demanda de la carga de distribución en la zona de cobertura de esa subestación. El cuarto, estará en Santa Fe. Habrá más capacidad de transformación en Tegucigalpa para los circuitos L228 y L229 que energizan las colonias del norte de la capital, como la Centroamérica, la Colonia Espíritu Santo, la Colonia Superación, el Carrizal, la Cantarero López, Lomas del Norte, Divino Paraíso, la Nueva Capital, la Santa Fe, la Torocagua, la Primavera, Monseñor Fiayos, la Divagna, el Country, Barrio Lempira, la Primavera y zonas aledañas. Adicionalmente, bueno, todo esto debe estar para la primera quincena de julio, lo que les acabo de decir de estos cuatro transformadores. Para la segunda quincena de julio, entrará en operación en la subestación de San Nicolás, Copán, de 50 megavatios, que le dará más confiabilidad a los circuitos que alimentan los municipios de Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas, la entrada al departamento de Copán, así como también el departamento de Santa Bárbara. Asimismo, se reubicará el transformador móvil de 25 megavatios en el Cerro de Ule, aliviando la situación de los municipios del sur de Francisco Morazán. Paralelo a esto, he solicitado a la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica que en 15 días, a más tardar, deberían de emitir una normativa provisional que revise la calidad del servicio y que vaya orientada la atención al cliente. La normativa debe incluir procesos de peticiones, de quejas, de reclamos, sugerencias, denuncias, documentación y el sistema de seguimiento de estas, así como las sanciones que se encontrarán en caso de incumplimiento de la calidad del servicio. Lo que queremos es que la población tenga la ventana de parte de la CRE para que pueda denunciar, poner quejas, sugerencias, hacer planteamientos. Por ejemplo, la gente que antes estaba pagando 200 lempiras o 300 y le aparece al siguiente mes 3 mil, 2 mil, 4 mil, claro que hay un problema ahí. Que la gente tenga la oportunidad de hacer el planteamiento y de recibir una respuesta. Y si algo se dio en exceso, tiene que corregirse. También crear el Comité de Protección al Usuario del Servicio Eléctrico, el cual debe tener una línea de atención al cliente y además del servicio presencial, una plataforma virtual de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, con personal capacitado y con todas las instituciones que son parte del sistema eléctrico. También entre la ENE y la empresa de energía, Honduras. Existe un debate entre la necesidad de contar con toda la información para poder llevar a cabo estos procesos de facturación e identificación de dónde están los clientes. Ellos tienen que resolver eso o por la vía de la conversación o por la vía judicial, pero no pueden estarle tirando excusas a otro si esa es una responsabilidad de ellos. Se está ordenando a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y a la Empresa Eléctrica de Honduras elaborar en conjunto una planificación para tener la claridad de qué es lo que sigue, qué es lo que se tiene que hacer y que el pueblo hondureño tenga claridad de que obviamente cuando se tenga que reparar una línea, construir nueva, porque si no se hacen las reparaciones o construcción nueva, no vamos a tener un servicio de calidad, pues entonces que se le avise a la gente con anticipación y que se le dé el rango de tiempo que van a necesitar para hacer esa operación. Luego, de igual manera, ordenar, se está ordenando a la ENE, se ejecuten de inmediato los procedimientos legales de emergencia para poder lograr el arrendamiento de unidades móviles de generación eléctrica para reducir las interrupciones debido a las labores de mantenimiento y distribución. Por otro lado, estoy nombrando una comisión que estará monitoreando la implementación del contrato entre la ENE y la Empresa Eléctrica de Honduras, porque es necesario revisar la administración y revisar la supervisión. Debemos de tener parámetros claros y saber también cómo vamos a deducir responsabilidades. Luego se tiene que mejorar el proceso de facturación y para eso se está en camino una auditoría de campo para verificar el proceso de lectura y facturación y verificar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos y las tarifas vigentes. De esa manera, podremos detectar las fallas en la medición y cuando correspondan los cobros a los usuarios de energía eléctrica que se tengan que revisar. De igual manera, la ENE debe completar la implementación del sistema de gestión comercial con sistemas web services que permitan el adecuado intercambio de información, gestión y emisión de facturas del servicio eléctrico. Volver a la planificación del sistema. Cierro este tema diciéndoles que estamos reparando algo sustancialmente dañado, en muchos lugares inservible. Algunas veces por el problema de la falta de planificación, otras veces, como ahora lo comentan algunos ex empleados, se ponían fusibles de muy mala calidad a propósito porque se iban a dañar en determinado tiempo y muchos empleados iban a cobrar por horas extras, sabiendo que se iban a dañar. Y ahora está surgiendo una enorme cantidad de información, la relación que tenían con empresarios generadores de energía. Eso no puede ser, tenemos que resolverlo. Aquí debe exprimar lo que se llama justicia, el justo precio para el consumidor, el justo precio para el que genera, el que invierte en transmisión, en facturación, pero aquí todos tenemos que estar vigilantes y todos tenemos que poner de nuestra parte, porque tenemos que tener un sistema de primera, no solamente para la tranquilidad en nuestros hogares, en la parte residencial, este es un factor esencial en la competitividad del país. Si no lo logramos, seguiremos muy lentamente con el crecimiento económico que tanto necesita el país, este es un factor clave, por eso, ni desde el punto de vista residencial, ni desde el punto de vista comercial, podemos pensar que este es un tema como cualquier otro, este es un tema de alta prioridad para el Estado y para las familias del país. Por eso les repito, no jueguen con esto, no jueguen. Por otro lado, quiero también hacer del conocimiento público que dentro de las tres cartas que yo firmé para entregar a la administración Trump, ustedes recordarán, una tiene que ver con el TPS, tuvimos una recomendación muy completa de por qué Honduras, a través de sus TPSianos, califican para lograr la ampliación o, además de la ampliación, la alternativa de poder regularizar la estadía de nuestros compatriotas allá. Son gente muy trabajadora, paga sus impuestos, tienen su familia, casi tienen dos décadas de estar allá. Sería un acto de tremenda injusticia si lo regresan, sabiendo nosotros que tienen toda la argumentación para que eso ocurra. Esa era una carta. La otra tiene que ver con los avances que Honduras ha tenido en todos los indicadores que definen los parámetros de calificación de la cuenta del milenio. Creemos nosotros que si se hace una revisión a profundidad de todos esos parámetros, hoy Honduras a partir del año 2014, finales del 2014, 15, 16, ha avanzado de manera importante. A pesar de que el país ya no está como en la época del gobierno del presidente Ricardo Maduro, que estaba como por decirlo en una tercera división y los parámetros eran menos rigurosos, ahora Honduras ha avanzado como un país de ingreso, de renta media y los parámetros son mucho más rigurosos, pero aún así tenemos parámetros que nunca los habíamos alcanzado tan positivos como ahora. entonces estamos pidiendo un monitoreo permanente de estos parámetros. Y el tercer tema, la tercera carta, tiene que ver con algo que para mí es un acto de justicia en función de lo que son los principios de la Alianza para la Prosperidad o de lo que es el abordaje de esta administración a la relación con Centroamérica. Y eso pasa porque yo creo que sería totalmente contraproducente a los principios de la Alianza que impulsa la administración Trump si se le carga con impuestos a las remesas. Hemos hecho un argumento corto pero muy contundente de las implicaciones que eso tendría. de tal manera que hemos solicitado que el fruto del trabajo honesto que constituyen las remesas quede libre de cualquier grabado. Informamos en esa carta al presidente Trump que el 90% de las remesas que vienen a Honduras son para consumo de bienes y servicios. Lo básico, lo que el día a día requiere la familia requiere la familia. Para eso sirve la remesa. Y el 80% fíjense bien de estos bienes de consumo y servicios tienen que ver con la economía de Estados Unidos. Aún a ellos les sería contraproducente a su economía y si afecta la economía afecta a los empleos por lo que también ellos están impulsando una serie de medidas. aproximadamente el 43% de esos bienes importados provienen de Estados Unidos, lo que demuestra que estas relaciones comerciales por ser Honduras, tener Honduras como principal socio de Estados Unidos, si el 80% de esos bienes que son importados, el 43% viene de Estados Unidos, hay una relación directa que afectaría la economía de Estados Unidos. Entonces, por el lado que lo miren, está en el mejor interés del propio Estados Unidos y de Honduras que no graben las remesas. Eso es lo que hemos hablado también en las reuniones que tuvimos estos días allá en Miami.